Una manera de prepararnos para la vuelta al trabajo o a la actividad académica, al colegio o a la universidad, es empezar progresivamente a levantarse más temprano y a no dormir siesta. ¿Por qué? Porque si yo me levanto más temprano voy a quedar con una pequeña deuda de sueño, eso me va a facilitar quedarme dormido en la noche y de esa manera voy a adelantarme. Porque ¿qué es lo que pasa en las vacaciones? Todos, en mayor o menor grado, nos vamos quedando dormidos más tarde. Así que la regla de oro es levantarse más temprano, no tomar siesta y de a poquitito se va produciendo la regulación. En los adultos, una semana antes. En los adolescentes, tal vez un poco más, porque ellos retrasan mucho el horario para quedarse dormidos en vacaciones.